¿Quién diría una vez más? Nos volvemos a encontrar La pasamos muy fatal No lo niego, no estuvo mal Mira que, mira que Que gusto estar contigo una Una vez más Contigo estar Mira que, no sé qué Pero está, está muy bien Estamos bien Que gusto estar contigo al cien Una vez más Pegados los pies, mirando así el cielo Contando las estrellas, viendo hacia tus dedos Hermosos ojitos, tuyos aquellos Cambié de temas y es que me distrajo el destello El destello de tu sonrisa junto con el movimiento de tu cabello ¡Suscríbete al canal! Mira que, mira que bien Que gusto estar contigo al cien Una vez más contigo estar Nada puede malizar Contigo todo, todo está bien Nada malo puede pasar Te quiero y mucho más Porque sé que me voy a tardar Explicando lo demás Pues qué quieres que diga así No sé qué, qué más decir Pues qué quieres que diga así No sabes todo, todo de mí No sabes todo, todo de mí No sabes todo, todo de mí ¿Quién diría una vez más? Nos volvemos a encontrar La pasamos muy fatal No lo niego, no estuvo mal Mira que, mira que Que gusto estar contigo una Una vez más contigo estar Me da que, no sé qué Pero está, está muy bien Amén 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 Gracias por ver el video.